El café de la mañana te invita a compartir, a ser feliz El café de la mañana te invita a cambiar el inconsciente colectivo de nuestra sociedad santandereana Hoy les traigo una historia muy linda, que es la historia de la carreta vacía En cierta ocasión, estaba un padre con el hijo por un camino como el que estamos apreciando aquí Y el papá le dice al niño, mi amor, ¿alcanzas a escuchar algo a lo lejos? Y el niño le dice, no papi, solamente escucho el ruido de los pájaros En ese momento el padre dice, concéntrate mi amor, escucha completamente la naturaleza Y alcanzarás a escuchar un ruido a lo lejos A lo cual el niño le dice, ay papi, ya sé, escucho el ruido de una carreta Y suena muy duro Entonces el papá le dice, sí mi amor, ¿y sabes por qué suena tan duro? Y el niño le dice, no papá, no me alcanzo a imaginar por qué El padre le dice, mi amor, lo que pasa es que una carreta cuando está vacía Hace demasiado ruido Me acuerdo esta historia, cada vez que escucho a alguien hablar demasiado Hay gente que habla demasiado, que interrumpe conversaciones Esa persona que no quiere escuchar nunca, que no escucha razones Que habla más de lo que debiera Cada vez que escuches a alguien que es muy chismosa O que simplemente comenta más de lo que debiera Acuérdate que puede ser una carreta que está totalmente vacía Entre más vacía la carreta, hace más ruido Así que reflexionemos esta mañana Y escuchémonos, qué tan vacía está nuestra carreta Y llenémosla cada día más Para que seamos como los sabios que hablan solamente para decir cosas buenas Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digas Simplemente guárdate ese comentario Y di lo bueno y lo lindo para que construyamos una sociedad cada vez mejor Muchas gracias y que tengan el mejor día Gracias El café de la mañana Te invita a compartir, a ser feliz el café De la mañana